Vamos que se viene la noche, que en la noche no se ve Y se distingue las sombras, que está mal y que está bien Las plantas no crecen solas, las plantas no crecen bien Si no le das una mano y la otra mano también La cosecha de mañana es la semilla de ayer Vamos que te comen los bichos y no hacen lo que hay que hacer Vamos que te comen los bichos y no hacen lo que hay que hacer